qué tal cómo andan jaime aquí nuevamente hoy desde miami miren cómo está el cielo o sea que me imagino que vaya a llover pronto o sea que vamos a ver de una la armada creo que la llaman patrol en otros países de comentarios por comentarios que he recibido me dice que esta es la patrol aquí la llaman armada la camioneta más grande de nissan familiar tres filas de asientos 8 hasta 8 ocupantes en esta versión más de 60 mil dólares empiezan 46 aquí en eeuu y evidentemente sobrepasa los 60 en las versiones más caras qué tal eric cómo andas motor v8 transmisión de 7 velocidades automática y de 8 inyección directa 490 caballos 495 libras-pie de torque no perdón 395 libras-pie de torque 390 caballos y tracción a las cuatro ruedas opcional bien señores cómo están les dejo la foto de la camioneta mientras me voy acomodando este es la arma había estado tomando notas pero me olvidé el cuaderno en el cuarto en mi casa o sea que les voy a mostrar de una y para quienes recién llegan está a punto de llover aparentemente o sea que voy a agilizarme un poco el motor de 8 este es un 5.6 litros si mal no recuerdo más aproveché para tomar fotos a la información que me había llegado 46 mil dólares en la versión más económica como ven ahí dicen 2 4 5 6 7 8 versiones disponibles la más cara 65 mil dólares es la reserva que la que es la misma que tengo ahora entonces son y este cargo que ven abajo mil 295 destination handling es uno es un cargo fijo que tienen los carros dependiendo del tipo en este caso son 1295 dólares pero es algo que no se puede negociar con el fábrica con con él simplemente lo que cobra el fabricante por enviárselo al concesionario entonces ahí tienen los precios nuevamente esos son aquí en eeuu otros datos que conseguimos el motor 5.6 litros ya les había dado un dato equivocado 5.6 litros 32 válvulas 7 velocidades automática más los modos de manejo las versiones que habíamos mencionado antes pero bueno ahora vamos a verlo en vivo y mándenme sus preguntas porque voy a estar pendiente a lo que quieran saber o lo que quieran ver el bueno simplemente para continuar para arrancar con lo que siempre hablamos en cuanto a diseño y eso es un comentario que recibí hoy en el en vivo que hice más temprano en mis cuentas personales y quieren que me mantenga con lo diseño porque soy el único que lo hace yo encantado de la vida voy a seguir aprendiendo sobre eso y comunicándolos ahora que me detengo a mirarla bueno primero la primera impresión que recibí que me parecía bastante la primera impresión sin fijarme en los detalles como lo estoy haciendo ahora me ha parecido bastante tosca creo que es la palabra indicada para el frente no me había detenido a mirarla recién ahora que lo estoy haciendo puedo detectar algunos detalles bueno la parrilla es está manteniendo la nueva parrilla que hemos visto en nissan v motion creo que se llama empieza ahí todo el diseño del vehículo arranca de la vez yo sé que lo repito en varias marcas pero es que es cierto esto es un concepto de diseño o una estrategia de diseño en nissan la tienen y todo continuó por todos lados y la van a mantener porque los últimos conceptos que hemos visto de nissan en el mismo el diseño de los mismos conceptos que nos dan un vistazo al futuro a la visión de largo plazo de la empresa mantienen el biche con el corazón del diseño el núcleo por llamarlo de alguna manera entonces ahora que me detengo nuevamente veo que la parrilla se ve más no quiero decir débil porque no es débil los materiales que están utilizando tienen agujeros más grandes y eso creo que lo hace verse más liviana liviana es la palabra indicada y eso es algo que normalmente yo recuerdo de haber visto destacando en vehículos de grandes como este pero los de lujo range rover fue el primero que se me vino a la cabeza no estoy seguro porque me refiero a lo liviano obviamente las dimensiones no sólo las dimensiones pero también las proporciones en el diseño de las camionetas grandes tienen cierta identidad son son lo que son pero diseño un poco asimétrico en la ve pero acá abajo tenemos esta continuación aquí abajo no la veo ni alineada con nadie o sea media caótica pero pero de hecho en alguna armonía no ahora lo que me preocupa es que tengo que detenerme para mirarla para apreciarla eso debería ser primera impresión no pero bueno es que no no sé qué opinan ustedes enorme mano al y no es tan grande mi mano mira lo está chiquitito esto se dan cuenta en comparación con otros logos que hemos visto del tamaño de mi mano en este caso siendo una camioneta tan grande no le han puesto un logo tan grande sobre el logo de nissan quieres que hable bueno no hay mucho que decir no es el logo que vienen utilizando hace cuánto tiempo no ha cambiado mucho pero ahí está integrado la parte baja la también la veo bastante liviana este es un motor y ya está empezando a caerme agua encima liviano sensor un sensor cámara no veo cortinas ojo para quienes están pensando consumo de combustible y el otro día que maneje el porsche el porsche tiene cortinas en esta en esta área el panamera sin embargo esta no parte de abajo que parece da la impresión de ser un patín un protector un escudo no lo es simplemente un adorno tenemos proyección leds al frente combinación alógenos también existe están ahí ahora voy a aprender la cámara que pena que no está luca para acá para ayudarme pero tengo las luces del frente este es el la identidad visual a la que siempre me refiero cuando hablo de diseño los faros con las leds a ver si los prendo y qué más si eso es lo que me sospeche eso geof así es adolfo esta es la patrol déjame abrir el capó voy a prenderla bueno no voy a prenderlo porque quiero que vean las luces por alguna razón pensé que los las luces de emergencia o los direccionales las iba a poner en los leds de aquí pero no han dejado tener halógenos el motor como les había mencionado antes de 8 5.6 litros 490 caballos o 390 390 creo que tengo la ficha técnica 390 caballos 390 caballos y 395 libras de torque eso es que vamos a la imagen en vivo la batería acá al frente tirada totalmente al frente este es un tracción este tiene tracción a las cuatro ruedas ojo hay varias versiones muchas de ellas la la mitad son tracción posterior y las otras son tracción las cuatro ruedas y eso es porque evidentemente la tracción a las cuatro horas es opcional el por si acaso para quienes están pensando considerándola y tengan que llevar juguetes esta tiene capacidad de arrastre hasta ocho mil libras de peso que no está mal para el segmento que acá caja de fusibles bueno bueno que la tengan bien protegida del agua no la batería lo que más cobertor plástico con pernos si quiero cambiar el filtro de aire lo puedo hacer yo no necesitas un desentornillador qué pena que no está luca para enseñárselo porque cada vez que le quiero enseñar esto me el filtro es mucho más delgado de lo que esperaba yo esperaba un filtro más más grueso ok voy a ponerles una foto mientras pongo el filtro en su sitio estas son las cosas que me gusta enseñarle a luca cómo limpiar el filtro esa por cierto eso es una buena costumbre si tiene su carro siempre están revisando el filtro de aire eso está directamente relacionado con la eficiencia la potencia o sea que mientras más sucio esté consume más gasolina y y produce menos potencia ya que es una buena costumbre revisarlo de vez en cuando y si lo ven sucio le pueden poner aire comprimido pasarle aire comprimido y algo estoy haciendo mal que no estoy poniendo bien creo y si mucha gente le gusta ponerle filtros de alto desempeño hace una diferencia claro claro que si los k y n ese tipo de filtros hacen una buena diferencia ok ahora si solo por la demora es que había puesto mal el filtro y todavía lo estoy poniendo mal interesante no puedo poner el filtro en su sitio voy a tratar una vez más ok ok ahora si bueno vamos en la imagen les cuento lo que pasó es que aquí alineó bien se pusieron fácil pero aquí en la parte posterior central es más complicado ahí lo resuelvo no debería ser tan complicado debería ser mucho más sencillo esta es la nueva generación por si acaso me están preguntando esta la segunda generación pero la segunda generación apareció en 2017 pasaron muchos años creo que como 10 años para que nissan la renueve y si esta es la nueva ruedas ruedas cuáles son estas 20 pulgadas 275 60 20 275 60 20 los discos no se ven tan grandes si son ventilados por ahí ya me preguntaba si son ventilados si lo son no son perforados pero si ventilados esto creo que no es funcional no estoy seguro en su paso direccionales al lado con leds no no son leds como en esta versión viene con algunos detalles cromados me gustan los cromos oscuros en esta camioneta se le ve bien color exterior no soy fan del marrón en este carro es la platinum reserve la más elegante la más cara de todas la más elegante la más cara de todas que tal sandro avísenme si está congelado creo que eres tú luis el espacio no es el mayor pero comparándolo con sus competidores directos tampoco es el que menos espacio ofrece entiendo que está a la mitad entre sus competidores está en el promedio es cierto luis manuel le cambiaron el nombre antes era la paz finder bueno si han jugado con los nombres herramientas asumo que la rueda de repuesto está aquí abajo así es y parece que fuera de tamaño completo no estoy seguro difícil de ver desde acá para abatir los asientos vamos estamos eléctrico bastante lento pero lento pero seguro a ver asumo que se pueden subir también este es el de atrás el de la izquierda perdón si se pueden subir subir y bajar a través de los botones cool eso está bueno bueno tenemos un par de anclas una en cada esquina una una dos 120 120 120 voltios más anclas botones espacio bueno voy a subir uno para luego probar el espacio aquí atrás los faros tal como al frente no veo tecnología de led o sea muy poca siguen utilizando los bombillos halógenos en bolivia me cuenta julio que la patrol cuesta 118 mil dólares o sea esta en bolivia wow si pasa ya sabemos como son si antonio esas patrols que me cuentas que se ven en españa yo recuerdo también haberlas visto en perú que las había visto en perú y siguen andando para prender tenemos el botón aquí al lado ajustes en el asiento en las puertas tengamos en mente que esta es la versión más cara ojo ah miren los materiales que están utilizando este tratamiento que le dan al cuero a mi me encanta como se ve parece un sillón de casa si un casero miren la calidad de la madera aquí les cuento para quienes recién están entrando me están diciendo que en otros países como por ejemplo en colombia ronald me cuenta que cuesta 100 mil dólares por ahí alguien me contaba que en bolivia también son otros 110 mil dólares aquí en eeuu cuesta sesenta y pico un poco cara pero no me parece no tan cara sinceramente comparándolo a sus competidores directos creo que tienen un buen precio les pongo los precios aquí para que los vean nuevamente le saqué foto a eso cuarenta y seis como les comentaba más temprano las dos cuatro cinco primeras opciones con tracción solo las ruedas posteriores las otras cuatro tracción a las cuatro ruedas cuatro opciones cuatro opciones ok cool entonces si podemos comparar la diferencia de precios son 1500 dólares de diferencia o sea el sistema de tracción a las cuatro ruedas cuesta 1500 dólares en esta camioneta ok las gráficas que estoy viendo al frente son las mismas que veo en nissan hace mucho tiempo miren la textura el diseño de esto esto o sea comparemoslo con los otros carros que hemos estado manejando como me gusta decirles a veces parece una calculadora de los ochentas de los noventas y me refiero a esto a las gráficas que están utilizando la tecnología también que tienen aquí igual mismo efecto con las gráficas del sistema de navegación este diseño ya lo hemos visto en varios carros no ha evolucionado mucho y esto viene de infinity porque la primera generación la armada no tenía este diseño pero los infinities sí que comparándolo con los modelos de hoy en día sería la QX80 en infinity es básicamente la misma camioneta obviamente otro nivel en cuanto a elegancia y cuesta trabajo pensar en eso imaginárselo porque la calidad en esta camioneta ya está muy buena fíjense el arco con la madera está muy muy lindo muy lindo vamos a acelerarlo un poquito suena muy bien sí está bueno muchísimo espacio para las piernas que al frente mira es que no no tengo más que decirles porque estas cosas ya la hemos visto en otros productos de Nissan sistema de tracción a las cuatro ruedas mil quinientos dólares adicionales y tenemos modos de manejo para la nieve apagar la control de tracción para remolcar las ocho mil quinientas libras que este este esta camioneta puede jalar lo puedes tener en automático high low mínimo indispensable pero me parece bien bien distribuido fácil y esos serían los los controles para el sistema de tracción a las cuatro ruedas calefacción enfriadores para los asientos delanteros dos puertos de usb uno de 120 voltios perdón 120 voltios no 120 watts independiente a cada lado el sistema de aire acondicionado clásico clásico de Nissan vamos a ver las las asientos posteriores es que si esos esos cargos de importación son duros tenemos una consola central aquí en la banca posterior espacios estoy tratando de levantarla a ver si la puedo convertir en un espacio más pero obviamente está configurada solo para llevar a seis ocupantes este es para el sistema de entretenimiento que como vemos aquí tiene sus bolsitas donde están los controles los controles remoto el control remoto está aquí abajo ahi esta voy a seleccionar cual quieres controlar parece que esto está seteado para ah mira esta dvd player conectar usb o hdmi hdmi cool nunca me había puesto a jugar con eso un poco más de espacio los asientos es la misma calidad que al frente está muy buena esta es como les conté platinum reserve es la más cara de todas y espacio miren la cantidad de espacio que tengo con el asiento de delante infinito más controles calefacción puerto de usb aire acondicionado igual el diseño de las pantallas digitales deja mucho que desear comparándolos con con los anteriores digo con los competidores este es el control de volumen para el auricular claro porque lo conectas aquí ok ok otro usb está bueno está bueno y los paneles de la puerta como ven tienen los mismos materiales que habíamos visto en la otra versión me Ronald me está pasando unos unos datos 318 caballos motor v6 torque 526 Nm transmisión automática de 5 velocidades no hay ciertas diferencias esta tiene una transmisión automática de 7 velocidades automática de 7 velocidades el motor es un V8 de 5.6 litros con inyección directa pero este puede producir 390 caballos de potencia 390 caballos de potencia 390 caballos de potencia y 395 litros de torque los números que está generando el motor que comercializan en tu país son un poquito más bajos competidores directos ah estaría la GLE de Mercedes cual más la Infinity la QX80 pienso yo que de alguna manera la gente que va a estar en el mercado por una de estas yo creo que va a considerar podría considerar esto porque está bastante buena cuáles son los otros competidores pensando en este nivel pensando cuál más podría ser ah la Ford la Ford Expedition la Chevrolet Tajo no Suburban la Suburban y creo que esos son todos no no sé si me olvido de algún otro ok ah pero si quiero levantar el asiento desde aquí adelante no puedo ok bueno no está mal no está mal para tener una tercera para la el micro se me cago no está mal para hacer una camioneta con tres filas de asiento el espacio en la parte posterior no está nada mal Q5 me parece que no ah no la Escalade tampoco bueno la Escalade mmm Land Cruiser es que sabes que esta versión está bastante elegante pero por eso que estoy pensando en la Cadillac Suburban de todas maneras Land Cruiser por ahí me dicen depende si la más equipada puede ser también GLS bueno no está mal en cuanto a espacio está bastante buena y según recuerdo por lo que vi los competidores directos en este segmento está por el lado con de las camionetas que tiene mayor espacio los vents los tienen aquí arriba este también es funcional normalmente no hay decoración o sea no es por decoración manija tenemos otra manija acá también para bajarse los asientos delanteros también lo tienen o sea que está bastante bien hecha ah aquí está el control para los asientos entonces puedo levantarlo también desde aquí adelante cool está buena me ha gustado me ha gustado me ha gustado bastante ahora sobre todo que he mirado los detalles porque le he estado manejando y realmente la manejada está bastante buena es bastante suave bastante silenciosa esas son las cosas que me han llamado la atención y el motor el V8 este empuja bastante bien siendo una camioneta pesada no tengo el número de peso pero no cabe duda que es una camioneta pesada motor V8 tres filas de asiento en cuanto a longitud ancho dimensiones está entre creo que es la segunda más grande en el segmento la altura está altita está buena está buena ahorita que le he inspeccionado la verdad que me ha gustado la camioneta me preguntan consumo entre 13 y 19 millas por galón 13 y 19 millas por galón dependiendo de la versión que compres todas tienen el mismo motor V8 lo único que tienes que elegir es si quieres con tracción a las cuatro ruedas o tracción simple tracción a las ruedas posteriores si Raúl es la armada me ha gustado ok bueno señores tengo que hacer cosas estoy solo en la casa tengo que hacer chamba de macho antes que llegue la familia tengo que hacer un par de proyectos pequeñitos en la casa tengo que reparar unas cosas y los voy a dejar tengo que sacar a McQueen a caminar también estamos solos pero quiero agradecerles como siempre por estar acompañarme y voy a hacer voy a grabar el motor ahora mismo terminando con ustedes y los voy a subir en mis medios sociales ok o sea que estén pendientes sé que les gustó como suena este V8 suena bastante bien y nada cualquier cosa ya saben déjame saber sugerencias gracias a los que estuvieron más temprano en la transmisión de más temprano voy a ver si voy a revisar ahora los comentarios y veo si ha tenido buena aceptación lo seguiré haciendo quizás no sé si domingo quizás debe hacerlo sábado pero asumo que todo el mundo sale los sábados yo no salgo o sea que para mí es una opción y bueno mándenme cualquier sugerencia ok les agradezco mucho ya saben señores estén pendientes a lo que estemos haciendo visiten autos.univision.com se los agradezco estoy en México este miércoles de miércoles a domingo espero ver a quienes puedan llego a la una de la tarde a la Ciudad de México y ahí voy a manejar hasta Puebla en una Jeep que muy agradecido con la gente de FCA México por prestármela o sea que estén pendientes voy a estar seguro posteando cosas en medios sociales supuestamente no voy a estar trabajando miércoles, jueves y viernes pero seguro en redes sociales voy a estar no sé ya que no tengo que trabajar seguro postearé un poco más ok les mando un abrazo cuídense mucho y como siempre señores ya saben no se mueran los veo pronto